Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Power BI y en concreto a hacer análisis de sensibilidad con él. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad en ingresos de una empresa. Sabemos que los ingresos de cualquier corporación o cualquier sociedad se deriva de la multiplicación de las unidades de producto que vendemos por los precios unitarios de esos productos. Y nosotros lo que queremos saber es, ante pequeñas variaciones porcentuales en la demanda y pequeñas variaciones porcentuales en el precio, ¿cómo afecta a mis ingresos? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es utilizar esta plantilla que yo tengo aquí medio preparada para ir un poquito más rápido y lo primero que vamos a hacer para poder aplicar pequeñas variaciones porcentuales en el precio y en la cantidad es crear unos parámetros. Vamos a partir de la siguiente información. Tengo familias de producto, tengo los productos que comercializo y los tengo asignado a una familia. ¿Vale? Comercializo productos de bebidas, carnes, condimentos, frutas, verduras, granos cereales, lácteos, pescado, marisco y repostería. Bueno, aparte de esto, yo tengo otra tabla que es lo que me da informaciones de las transacciones que he realizado de cada producto. Cada línea es una transacción. ¿Vale? Y tengo la identificación de la barán, la fecha en la que se ha realizado la transacción, mes y año en número, el producto que he vendido, a quién se lo he vendido, cuántas unidades, cuál es el coste unitario, coste por transacción, el precio al que lo he vendido y luego tengo aquí los ingresos por transacción. Y ahora lo que voy a hacer es crear un parámetro para poder aplicar pequeñas variaciones porcentuales en el precio y voy a crear otro parámetro para aplicar pequeñas variaciones porcentuales en la cantidad. ¿Vale? Para ello me vengo aquí, voy a venir a modelado y en modelado le voy a decir que quiero crear un parámetro. Aquí en parámetro le voy a decir, parámetro para que me sea más fácil identificarlo, variación porcentual precio. Aquí le voy a decir que el número, quiero que sea un número decimal, quiero que vaya desde menos 1 hasta más 1, quiero que el incremento sea de 0,01 en 0,01, el valor predeterminado sea 0. ¿Vale? Con esto lo que le estoy diciendo son los valores que quiero que tome este parámetro. Estoy diciendo que quiero que vaya desde menos 1 hasta más 1, haciendo variaciones de 0,01 en 0,01. Le digo aceptar. Y fijaros que aquí me ha creado ya un parámetro. Tengo el slicer, lo voy a situar en el espacio que tengo habilitado para ello. Aquí está. Y fijaros que a crear el parámetro me ha creado dos cosas. Por un lado tengo una columna con los diferentes valores que puede tomar este parámetro, que lo tengo aquí. Si me vengo a buscar el parámetro, aquí está. ¿Vale? Todos los valores que puede tomar este parámetro. Y por otro lado lo que tengo es una medida. ¿Vale? Esta medida que me crea automáticamente me la crea aplicando la función de DAX Selected Value. ¿Vale? Y para lo que sirve es para que en función del valor que yo tenga seleccionado con el segmentador, es con el valor con el que yo voy a poder operar en mi dashboard. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico. De manera que yo aquí, cuando selecciono el slicer, fijaros que ya puedo ir cambiando desde 0,01 con incrementos o decrementos. ¿Vale? Otro parámetro que sea para variaciones en la demanda. ¿Vale? Me vengo aquí, me voy a modelado, modelado otro parámetro, le voy a llamar parámetro, parámetro variación porcentual de la demanda. ¿Vale? Voy a decir que quiero que sea un número decimal, que quiero que vaya también desde menos 1 hasta más 1, que quiero que las variaciones sean de 0,01 en 0,01, el valor predeterminado quiero que sea un 0. Le voy a decir aceptar. Y aquí tengo otro parámetro. ¿Vale? Le voy a ubicar en el espacio que tengo disponible para ello. Aquí está. Y si os dais cuenta, bueno, pues ya puedo ir modificando de 0,01 en 0,01. Al igual que en el parámetro anterior, me ha creado dos cosas. Por un lado, una columna con los diferentes valores que puede tomar el parámetro que acabo de crear, que es este de aquí de la demanda. Y por otro lado, lo que me ha creado es una métrica que me deja operar con el valor que tenga seleccionado en cada momento en el segmentador. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo los parámetros creados, lo que voy a hacer va a ser crear una medida que me dé el total de los ingresos que yo tengo actualmente en mis datos. Para ello, yo lo que voy a hacer es venirme aquí a la tabla que tengo de transacciones. Voy a utilizar una función de DAX que lo que va a hacer es multiplicar las unidades por el precio y me va a hacer un subtotal. ¿Vale? Es decir, va a multiplicar 2.500 por 25 más 1.980 por 25 más 2.120 por 21 y me va a hallar el total. ¿Vale? Y aquí le voy a decir, oye, quiero que me multipliques, quiero que me multipliques en la tabla transacciones precio por cantidad, que la tengo por aquí, precio por unidades. ¿Vale? Y que me hagas un total. Eso es lo que le estoy diciendo con esta función, ¿vale? SAMX. Lo que está haciendo es, para todas las líneas que hay en la tabla de transacciones, multiplicar precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad y me hace un total. ¿Vale? Le voy a decir, ok. Aquí tengo. ¿Vale? De manera que si yo me vengo aquí a una tarjeta, lo que tengo seleccionada es esta tarjeta y cojo la media que acabo de crear y me la llevo aquí. Bueno, pues aquí tengo el total de los ingresos. ¿Vale? Le voy a dar formato para que me sea más fácil visualizarlo. Voy a decir que lo quiero con separador de miles y lo quiero sin decimales. ¿Vale? Ya lo tengo. Por lo tanto, los ingresos que yo tengo ahora mismo en mi modelo son 16.971.950. Bueno, pues ahora lo que quiero es hacer otra medida que tenga en cuenta las variaciones que yo aplique con mis segmentadores. ¿Vale? Por lo tanto, lo que le voy a decir es, oye, múltiplicame el precio, pero teniendo en cuenta la variación porcentual, por la cantidad, pero teniendo en cuenta la variación porcentual. ¿Vale? Para ello me vengo aquí a la tabla, le doy al botón derecho, le voy a decir que quiero crear una nueva medida. Y le voy a decir que esta medida quiero que se llame ingresos totales tras variación porcentual. ¿Vale? Voy a hacer también un sub x y aquí le voy a decir que la tabla que yo quiero evaluar es la tabla de transacciones. Y aquí le voy a decir lo siguiente, fijaros. Le voy a decir, quiero que vayas a la tabla de transacciones, que multipliques el precio, pero que tengas en cuenta también la variación porcentual del parámetro. ¿Vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es decirle, multiplícamelo por 1 más el valor que yo tenga elegido en el parámetro que acabo de crear. ¿Vale? Los parámetros los tengo por aquí. Aquí tengo parámetro variación de la demanda y parámetro variación en el precio. Bueno, pues en este caso, como estoy con el precio, voy a elegir este de aquí. ¿Vale? Y una vez que tengo esto, aquí lo que estaría haciendo sería que me va a multiplicar el precio, pero teniendo en cuenta la variación porcentual que yo elija en mi slicer. ¿Vale? Y esto lo voy a multiplicar, abro paréntesis, por la cantidad. Unidad, me voy aquí a transacciones, unidades, y esto lo voy a multiplicar por 1 más el parámetro que me acabo de crear. ¿Vale? Que el parámetro es este de aquí, el de variación de la demanda. ¿Vale? Y cierro paréntesis. ¿Vale? Entonces fijaros lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido multiplicar el precio, pero teniendo en cuenta la variación porcentual que se va a derivar de mi slicer, y lo voy a multiplicar por las unidades, pero multiplicado por el parámetro de variación de la demanda. ¿Vale? Le voy a decir OK. ¿Vale? Y esto me lo voy a llevar aquí, a esta otra tarjeta. Me lo llevo aquí. Y fijaros, aquí aparece 16, 971, 950, y aquí aparece 19, 712, 919. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta las variaciones que ya tengo aquí aplicadas. Voy a ponerlo a cero. ¿Veis que aparece exactamente la misma cantidad? Si yo, por ejemplo, modifico la demanda en un 10%, se incrementan los ingresos en un 10%. Si yo aquí, por ejemplo, incremento también el precio un 5%, pues vemos que se va incrementando la diferencia. ¿Vale? Voy a quitar las variaciones. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es crear otra medida que me dé información de la variación que hay entre ambas métricas. Es decir, aquella de los ingresos antes de tener en cuenta las variaciones porcentuales, y esta teniendo en cuenta las variaciones porcentuales. ¿Vale? Entonces, para ahí me vengo aquí. Le voy a decir que quiero crear una nueva medida. o a medida, ¿vale? Que esta medida se va a llamar variación en ingresos tras derivadas de ajuste, por ajuste. ¿Vale? ¿Y qué va a ser? Bueno, pues va a ser la diferencia entre los ingresos totales tras la variación, menos la medida que tengo de los ingresos totales. ¿Vale? Aquí está. La cantidad que se derive de los ingresos que obtengo, teniendo en cuenta las variaciones porcentuales que yo realice al jugar con mis segmentadores, menos los ingresos que tengo sin tener en cuenta ninguna variación porcentual. Les digo aceptar. Y esta me la voy a llevar a aquí, a esta tarjeta. Aquí estamos. De manera que si yo modifico aquí, por ejemplo, le pongo un 10%, fijaros que los ingresos antes de variaciones son 16.900.000, ingresos después de variaciones son 18.600.000, y la variación neta son 1.697.000. ¿Vale? Bueno, entonces, imaginaros que yo, por ejemplo, lo que quiero es analizar, si yo bajo, por ejemplo, el precio un 2%, ¿cuánto se tendría que incrementar la demanda para llegar a tener el nuevo volumen de ingresos que tenía antes? ¿Vale? Puede ser una estrategia de marketing de bajar el precio de los productos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un menos 0,3%. Fijaros, han bajado mis ingresos 509.000 euros. ¿Cuánto tendría que incrementar yo mi demanda para poder cubrir esta variación de ingresos? Bueno, pues lo puedo ir calculando. ¿Vale? Un 0,01, con un 0,02, 0,03, 0,04. Fijaros, en cuanto que tuviera un 4%, entre un 3 y un 4% de incremento de la demanda, ya habría cubierto el descuento del 3% del precio. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta misma información, pero para hacer análisis gráfico. Voy a incluir aquí un gráfico de columnas, y en el gráfico de columnas voy a poner la familia, y voy a utilizar la métrica de variaciones. La voy a llevar aquí a valores. ¿Vale? De manera que yo voy a saber en cada momento, pues en función de las variaciones que vaya aplicando, cuál es la familia a la que más le afecta. Por ejemplo, la familia a la que más le afecta, tal cual lo tengo sin aplicar ningún filtro, sería la familia de lácteos. ¿Vale? La familia de lácteos le afectaría con 32.000 euros. ¿Vale? Bebidas 27.000. Pescado 19.000. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, filtro el año 2015, veo que la familia más afectada es bebidas. 2016, sin embargo, es pescado marisco. 2017 sería lácteos. 2018 sería lácteos. ¿Vale? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es tener aquí un gráfico que me dé la información para hacer el análisis por años. ¿Vale? Me vengo aquí. Aquí lo que voy a hacer va a ser coger mi tabla calendario. De mi tabla calendario voy a coger el campo date. Voy a quitarlo para que lo veáis. Lo llevo aquí. ¿Vale? Y aquí en valores lo que voy a hacer es utilizar la métrica de ingresos antes de aplicar ningún cambio. Y ingresos aplicando cambios. Y fijaros. Aquí tengo la comparación. ¿Vale? Esta de aquí es una línea de tendencia que la he hecho aquí con Analytics. ¿Vale? Aquí tenéis diferentes líneas que podéis aplicar a los gráficos de líneas. Cuando elegéis gráficos de líneas o gráficos de áreas que sé que yo tengo elegido. Tengo elegido un gráfico de áreas. ¿Vale? Aquí voy a aplicar la línea de tendencia. Bueno, pues dice que la línea de tendencia es descendiente de 2015 al 2018. ¿Y qué ocurre ahora si yo juego con mis slicer? Pues fijaros cómo veo la diferencia que hay en la línea de los ingresos. ¿Vale? Además, como aquí en este gráfico yo lo que he utilizado ha sido una tabla calendario. ¿Vale? Tengo el campo fecha en diferentes periodicidades. Año, trimestre, mes y día. Por lo tanto, aquí tengo una serie de iconos con las cuales yo puedo ir profundizando en el análisis. En un principio aparecen años y ahora le doy aquí a este icono pasará al siguiente nivel que sería trimestres. Fijaros, voy haciendo el análisis por trimestres. Si bajo, hago el análisis por meses y si sigo bajando, hago el análisis por días. ¿Vale? De manera que aquí puedo ver bueno, pues la diferencia que hay entre... vamos a coger una variación alta para que se pueda ver. Aquí vemos la diferencia que hay de un gráfico al otro. ¿Vale? La línea azul sería los ingresos totales y la línea amarilla sería los ingresos totales teniendo en cuenta la variación. ¿Vale? Si la variación es negativa vemos que los ingresos totales están por encima de los ingresos totales tras la variación porcentual. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es tener aquí un gráfico que nos permite hacer el análisis de dos de las familias de producto. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto para hacerlo con vosotros. Lo que he hecho ha sido seleccionar este gráfico de aquí el gráfico de áreas. ¿Vale? Voy a llevarme al eje voy a llevarme date aquí igual que he hecho en el de abajo. En valores lo que voy a hacer va a ser elegir también los ingresos totales y los ingresos totales tras variación. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser bueno, pues utilizar esta opción que tengo de múltiplos pequeños para poder hacer la comparativa entre dos familias por ejemplo. ¿Vale? Me voy a coger aquí la familia me la voy a llevar a múltiplos pequeños y fijaros que aquí yo puedo en el rodillo en el diseño de cuadrícula yo puedo elegir cuántas filas y cuántas columnas quiero incluir. Si por ejemplo incluyo tres columnas me voy a dejar analizar tres familias de producto os incluyo dos filas ¿Vale? Yo en este caso lo que he hecho ha sido dejar dos filas una fila y dos columnas para hacer el análisis de dos de los productos de manera que los dos productos que me van a aparecer van a ser los dos primeros que están aquí en el segmentador por orden alfabético pero si yo puedo quiero analizar por ejemplo frutas con granos bueno pues me va a utilizar me va a mostrar aquellos que yo selecciono aquí en mi segmentador de esta manera nosotros podemos hacer análisis de sensibilidad de pequeñas variaciones porcentuales en diferentes datos numéricos imaginaros que nosotros incrementamos el precio por ejemplo un 4% ¿cuánto podría caer la demanda para seguir teniendo el nivel de ingresos que teníamos antes? bueno pues podemos hacer el análisis vamos a suponer que baja un 1% bueno pues si baja un 1% seguimos teniendo ingresos positivos luego nosotros podemos realizar el análisis por años podemos ir filtrando por años ir acumulando ¿vale? ver cómo fluctúa podemos realizar el análisis de dos de las familias que tenemos aquí de cualquiera de ellas podemos utilizar este gráfico para hacer la segmentación o podemos utilizar nuestro segmentador bueno pues este es un ejemplo de cómo utilizar segmentadores para hacer análisis de sensibilidad en diferentes variables lo podéis utilizar en función de vuestros datos numéricos y en función de aquella información que manejéis espero que os haya resultado de utilidad si es así os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente que tengáis un buen día